No es seguro Atrás Bien, bien No tiene municiones Atención Muchos phantoms se dirigen hacia ti Más refuerzos Más vale que esa arma tuya, valga la pena Todo este lugar parece que está muriendo Como si se aferrara a la vida de algún modo ¿Cómo es posible? Cada anillo es diferente Cuidado, siguen viniendo Los hiciste enojar mucho allá atrás Mira este lugar Es hermoso Roto Muy, muy roto Ya me voy Hay naves esterradas En todas partes Disparadas Disparadas ¡Los mudo! Corren ahora Me lavaré ¡Sélo! ¡Los mudo! ¡Los mudo! ¡Los mudo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, en un despliegue exitoso, se supone que mi rutina de eliminación se completaría. ¿Pero sigo aquí? Bien. Bien. Mi programación falló. Se supone que no debería estar aquí. Tienes que borrarme. No. No. Fui creada para un propósito, y ese propósito ya no es necesario. Mimis no. Tenemos una nueva. Los desterrados quieren activar este anillo. Tenemos que asegurarnos de que no lo hagan. En primera, ¿qué es un desterrado? Segundo, puede que hayas notado que una parte significativa de la instalación ha sido dañada, imposibilitando lo que pides. Y tercero, para activar el anillo necesitarían el índice de activación. Cortana tenía el índice. Yo también tenía parte... Detuvo tu eliminación. Tenemos que averiguar por qué. Pero... ¿Esto no era la misión? Las misiones cambian. Siempre lo hacen. ¿Estás seguro? ¿Tú hiciste eso? No. Al quitarme a mí, se disparó una respuesta del anillo. Necesito que lo entiendan. PASO TIEMPO. Si su... ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo vas a morir? ¿Vivirías tu vida... ¿De otra manera? de otra manera... Esa voz... es Cortana. No, no es ella. Solo polvo y ecos. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Solo son fragmentos de información repitiendo su ciclo hasta agotar su energía. Está en todo alrededor. Hoy me llamaron. Autómatas sin emociones. Vieron las caras. Se pide cinco sanos elegidos por mí. Ideales para el programa. Sobrevivirán. Lo entiendo. Lo acepto. Más o menos. Hay alguien que espero que sobrevive. Es importante para lo que se adicine. Le fue asignado el número uno siete. Hay algo adelante. Puedo sentirlo llamándome. Técnica de la noche. Técnica de la noche. Técnica de la noche. Há una vez. ¡Ela está! ¡Ah! ¡Eso es fácil! ¡Este es la naturaleza! ¡Guemar el mundo! ¿Estos son los desterrados? Afirmativo Huelen aún peor de lo que imaginaba Puedes Bueno, un conjunto de sensores en tu armadura lo hace Y analicé sus datos Tú hueles bien, por cierto Hiciste trampa Tú eres más que un tramposo Dispare animales imbue No, Scud Amigo muerto Barbada muerta Atrapado Mira allí, ese es el punto de origen El puente está apagado Así es No haya una forma de volver a encenderlos No hay 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 una forma de volver a encenderlos Esto Esto es Parte de mí No sé por qué No sé cómo Pero es mío Fue la última parte que fue borrada Déjame No hay una forma de volver a encenderlos Estás aquí porque fuiste elegido Nuestros enemigos cada vez listos y cada día hay más Lo que estoy a punto de mostrar podría cambiar el rumbo de la guerra He trabajado Para aprovechar el poder estratégico de hordo de una nave en el campo de batalla ¿Está listo? Sí, doctora Halsey A diferencia de modelos previos de IA Ella permanecerá entre tu mente y el traje Comunicándose de ir con tu interfaz neural Piensa en ella como un nuevo par de ojos para ayudar a tus reacciones Y mejorar tu reconocimiento Ella no es la conductora Sino una forma de nivel de juego ¿Cómo la llamo? Pregúntale a ella Ella se nombró a sí misma Hola, jefe maestro Soy Cortá Juntos se convierten en la nueva esperanza Juntos se convierten en nuestra clave pervivencia de la humanidad Ella hará todo lo necesario para asegurar que su misión se cumpla Y no sé si eso significa sacrificarse O a ti Para cumplirla ¿Eso? La toqué Y ¿Eso fue real? Son solo datos Es Está justo aquí Son cúmulos de código recursos Por Otra parte La estructura que usé para Cortana Contiene una copia del índice de activación, o al menos fragmento. ¿Qué deberíamos hacer con él? Lo necesitamos. Bueno, con lo que me has dicho hasta ahora, la gran pregunta es, los desterrados lo necesitan. Hazlo. Fue algo. Vámonos. ¿Me perdí algo? Hay un archivo bloqueado, pero no tengo acceso. Necesitamos una ruta de escape. ¿Me perdí algo? Hay un archivo que fue desbloqueado, pero no tengo acceso. Necesitamos una ruta de escape. Bien, veamos. Hay una brecha cerca. Debería llevarnos a la superficie. ¿Qué? Debería llevarnos a la superficie. Bien, veamos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sala ahora mismo! ¡Caiga tu cabeza! ¡Mata! ¡Le hierve, humano, amigo! ¡Mata! 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 ¡No es tupiracar! ¡Aaah! ¡Muele humano! ¡Atacan! ¡Cuidado! ¡Hora de morir! ¡Spartan en la mía! ¡Debimos traer! ¡Spartan en la mía! ¡Pelear lento! ¡Morir rápido! ¡Spartan en la mía! ¡Spartan en la mía! ¡Eso no suena bien! ¡Oh no! ¡Qué pasa! Este ascensor debería estar activado. Encontramos... Si quieres llegar a la superficie, necesitamos restaurar la energía de este ascensor de gravedad. ¡Gracias por ver el video! Este objeto es fuerza vital del anillo. Es una semilla de... El espacio todo, el tiempo todo, las terribles perturbaciones de los hombres estallan y se extinguen tras prestar su servicio más o menos madero. ¡Gracias por ver el video! Han satisfecho ampliamente tu anhelo. ¡Jefe! ¡Detente! ¿Cómo es? ¿Es un Spartan? Tenemos que averiguar qué pasó. Ella portaba un módulo de escudo. Veamos qué puedo averiguar sobre ella. Accesando. Ella es la Spartan Bonita Stone. Era de reconocimiento. Tales estaron hace casi un mes. Murió a causa de una espada de energía, pero diferente, más fuerte. Fue un solo golo vio venir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás sospeando, humano? ¡Sí! ¡Séñale! ¡Basta para ahora de marcharse! ¡Tengo tu número! ¡Te acabaré! ¡Te sacaremos de ahí! ¡Disparo! ¡Te puedes esconder! ¡Te arrojaré! ¡Te cruzaré a la fuerza! ¡Te arrojaré con disparo! ¡Muerto! ¡Armada muerta! ¡Muerto por maldice! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahhh! 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 ¡Tenemos que llamar al ascensor! ¡Busca el canal de control! ¡Este ascensor extrae energía! ¡Bueno, eso hacía! ¡Falta la semilla! ¡No, no! ¡Busca el canal de control! ¡Puesca el canal de control! ¡No! 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 ¿Qué son estas cosas? Bancos genéticos. Un almacenamiento Forerunner. Silixes. ¿Cómo lo sabes? Estuve en una habitación con ellos seis meses. Solo digamos que hablan mucho. Eso debería bastar. Este es el médico de combate, Lucas Browning. Si encuentras esto, tienes que entenderlo. Me fueron a ayudarlos con ello, lo que sea que esté entramando. Lo trajeron desde lo que sea que esté ahí abajo. Cuando se abrió, Dios era algo diferente. Jamás había visto algo así. Tienes que creerme. Y no es mi culpa. Esto no es Forerunner. Significa como desterrado. ¿Puedes operarlo? Hasta dormida. No, es que duerma, pero... No lo necesito. Ya está en camino. ¿Y si es un amigo? No lo es. Las órdenes de Esharun son llevarte ante él. El no específico. Ellas están las piezas. Te mataré por él. Humanas con daño. Ok. Aprende. No hay que ir orden. Escudo. Nadie puede contra tribunios. No hay que echar a ver. Disparo, pardos. Aprende. Desapre. Tenía razón, no era amistoso Por su aspecto era una especie de líder Lo llamaba Nius Ya no más Es casi gracioso No, 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 no En camino, múltiples naves desterradas se dirigen a tu ubicación Van por... Sierra 117, entendido He estado tratando de contactarte Desapareciste Pensé que era mi... Bien, tengo tu ubicación Voy en camino, prepárate Cuatro, tres, nueve... Cuatro, dos... Últiples se llamaba Nius C կ Cuatro, dos... C останавливó Cuatro, tres... Unión, después de la semana Cármena 3, 2, 0 Gracias por ver el video. 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 Creo... ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! No es Cortana... Dile... Pero es clasificado... Permiso concedido... ... ...estás tratando de sobrevivir... Pero a mí me programaron... ¡Suscríbete! No bastaba... No bastaba con una persona con ganas de morir... No, solo estoy pensando en lo que se supone que... Esperen... ...recibo una señal de auxilio de la UNS... ¿Ubicación? La fuente está a cuatro kilómetros de aquí... Este es el punto de orilla... ...de la señal de auxilio... Esta es nuestra ubicación actual... Hasta hace unos minutos... ...esto era una base de operaciones avanzada de los desterrados... Lo era... ...porque ahora... ...es nuestra... Jefe, ¿de qué está hablando? Ahora viene la parte genial... Hay más bases operativas de la UNSC... ...que cayeron en manos desterradas... Bueno... ...patas... ...tienen patas... Cada una está asociada a un territorio... Aquí está la ubicación de la señal de la UNSC... ...que he estado rastreando... ...y aquí hay dos BOAs más... Márcalo... Vámonos... Vámonos... ¿Qué? Siempre pasando por ti... ...déjame en paz, por favor... Lista y en espera, jefe... ...sube a bordo y podremos irnos... ...estás bromeando, ¿verdad? Primero quieres seguir quien sabe que... ...y luego me dejas aquí... ...espe... Bueno, adelante... ...mejor que hacer... Es hermoso, ¿verdad? Para algún... Una pregunta... ...fui creada... ...para encerrar a Correna... ...pero no sé por qué... ¿Qué hiciera tan mal? Era nuestro objetivo... ...lo entiendo... ...pero... ...esto es clasificado... ...porque no tengo toda la información... ...jefe... ¡Esto es una locura! Veo desterrados por... ...todas p... ...¿me oíste? ¿Qué información te dio la doctora Halsey... ...antes de tu misión? Halsey solo dice... ...que necesita saber... ...volar un Pelican directamente a territorio enemigo... ...no hará cuenta... ...gran idea, grandulón... Aún no entiendo por qué... ...tuvo que eliminarla... ...parece que... ...falta algo importante... ...adivina qué... ...se dieron cuenta... ...todo se... ...veó una estructura de los desterrados... ...blindada... ...muy bien blindada... ...clar, supongo... ¿Qué tanto nos acercarías? ¿Qué tan cerca? ¿Estamos desarmados... ...y me preguntas... ...qué tan cerca? ¿Y? ¿Aquí? ¿Seguimos con ese plan? Espero que funcione... ...porque es lo mejor que puedo hacer... ...es suficiente... ...bien... ...yo me largo de aquí... ...estamos cerca del origen... ...de la señal de la UNSC... ¿Origen? No está claro... ...hay demasiado ruido... ...en todos los... ...de desterrados... ...sigo escuchando... ...la torre... ...probablemente... ...la estructura principal... ...que vimos mientras volábamos... ...mira allá abajo... ...estamos cerca de la VOA... ...que... ...tú elimina a esos... ...monstruos... ...llévame a esa terminal... ...y verás de lo que soy capaz... ...no está cerca de la... ...compañeros.... ...compañeros... ...y veras de la... ...y verás... ... la persona que... ...aplica... ...no se ha hecho... ...la... 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora tenemos una segunda VOA. a fuiste tu afirmativo y que pretendes reconstruir la un ss pieza por pieza esa es su decisión yo sólo intento ser útil y hablando de eso cada veo a está vinculada con la red de combate y si hago esto podemos averiguar lo que los desterrados están haciendo por ejemplo por allá hay algún tipo de puesto de desterrado para que indeterminado pero está muy bien defendido así que vale la pena inspeccionarlo y hacerlo estallar y aquí hay alguien que se describe como un elemento que los desterrados valor bastante entendido su biografía es interesante si quieres revisarla por ti mismo está disponible en la base de datos también están rastrando los transpondedores de la onsc sus depósitos con equipamiento e información valiosa ay no parece que hay múltiples escuadrones de la onsc en combate intentando sobrevivir necesitan jefe estás listo jefe y tú qué crees te dije que las probabilidades no son buenas para ellos entonces vamos a ver qué es esa señal la entrega de mongus aproxima a su zona de aterrizaje jefe 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Me hirieron! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Quién se atreve a atacarme?! ¡Aaah! ¡En el hit! ¡Aaah! ¡Acabamos con ellos! ¡Llévame a esa terminal y la veo! A Foxtrot será nuestra. Otra veo a bajo control de la UNSC. Y a la sombra de esa torre desterrada. Cuanto más nos acercamos a ella, más fuerte es la señal de auxilio de la UNSC. La fuente tiene que estar adentro. Detecté una nueva base en la red. Te toca, ¿verdad? Llama si necesitas algo. Un mongus, ¿eh? Tómo regresar... T Mohú... ¡Suscríbete! ¡No... No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.